JCI IALA está una organización nueva en Aruba que trabaja a base de principios de JCI International. JCI International está una organización que trabaja con jóvenes entre 18 y 40 años para el impacto en la comunidad. En cuatro días aquí, JCI IALA quiere sostener FMAA con un proyecto de Christmas Bazaar el día 8 de diciembre próximo y así hace un impacto también en nuestra comunidad donando concientización y fuerza en la organización aquí y también en nuestra comunidad para así ayudar a recordar fondo para no seguir trabajando en Aruba. Nos llamamos al pueblo de Aruba-Genter para asistir al Christmas Bazaar aquí en Camay 33, que lo toma lugar el día 8 de diciembre próximo y también es miembro de JCI IALA para sostener FMAA con un tremendo proyecto y así también sostener la comunidad de Aruba en el proyecto de fin de año aquí. ¿Qué es el movimiento de JCI IALA? JCI International está a base de Millennium Development Goals de las Naciones Unidas y donde es MDG para erradicar la pobreza de la comunidad. Nosotros estamos viendo que hay gente que es adicto y hay un tipo de pobreza y también nosotros sostener FMAA con manera que la señora Martel está viendo que está arriba en Pampanan y nos vemos que hay una excepción con la gente propia voluntariamente pero así no tenemos esta prueba de erradicar la pobreza de nuestra comunidad para así no eliminar también o prevenir que haya un candidato más grande de personas y no estaría dependiente de otro que no haya comunidad. ¿También te referirás a la campana del día 20? ¿Qué es el movimiento de JCI IALA? 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 ¿Qué es el movimiento de JCI IALA?